Yo quería cantar balada y cositas del amor Pero cuando me inspiré es porque el disco se rayó Con la sinfónica de Nueva York No bailaré en Miami, en Italia, en Ecuador Pero ya están todos amigos, no bailan de lo mejor Aproveche, aproveche que ya nos queda poco tiempo Así es que a bailar, a bailar, a bailar Y yo que arreglo esta vaina Ecuador, Ecuador, Ecuador ¿A dónde estamos ecuadorianos? Vamos a ver, una bulla Ecuador, Ecuador ¡Más fuerte! ¡Que vive el Ecuador! ¡Que vivan los compadres! ¡Esto! ¡Que vivan los compadres! ¡Que vivan los compadres! ¡Suscríbete!